¡Hola niños! Soy Cookie y Nola. Este es el cuento que me he traído de la Biblioteca Pública de León. Mirad, se llama Yo quiero mi gorro. Sí, lo escribió John Classen para la editorial Mil Razones. Y mirad, mirad, le han puesto ahí una estrellita verde. ¿Lo veis? Yo no he preguntado, pero yo creo que significa cuento molor. Sí, sí, vamos a leerlo juntos. Venga, vamos a ver este osín. Vamos a ver qué le ha pasado con su gorro. Uy, pues sí que tiene cara de preocupado. Mi gorro ha desaparecido. Quiero tenerlo otra vez. Vaya, pues ya sabemos lo que le pasa a Cuquines. Ha desaparecido su gorro. Nuestro oso se encuentra a este zorro, que la verdad, que está muy serio, ¿verdad? Y le pregunta, ¿Has visto mi gorro? No, no he visto tu gorro, le responde el zorro. Bien, gracias de todos modos. Y el oso sigue buscando su gorro. Y buscando, buscando, llega a esta charca donde se encuentra a esta rana. ¿Has visto mi gorro? le pregunta. Crac, no, no he visto ningún gorro por aquí. Crac, bien, gracias de todos modos. ¡Hey, mirad! Ahora el oso se ha encontrado un conejo. Vamos a preguntarle, quizás haya visto el gorro. ¿Has visto mi gorro? No, ¿por qué me preguntas a mí? No lo he visto. No he visto ningún gorro, en ningún sitio. Yo no robaría un gorro. Y no me hagas más preguntas. Bien, gracias de todos modos. Vaya, Cuquines. Vamos a acercarnos al conejo. A ver. Ah, ¿sabéis qué? Que yo había oa este conejo con un gorro rojo y puntiagudo encima de su cabecita. ¿Ya veis aquí las orejas? Ah, pues, pues yo creo que nuestro oso no lo está viendo o no se da cuenta o no sé. Vosotros lo veis, ¿verdad? Ah, pues, pues, pues vamos a seguir leyendo a ver qué pasa porque esto es un poco raro. El oso sigue buscando su gorro y ahora se encuentra a esta tortuga y le pregunta, ¿Has visto mi gorro? No, no he visto nada en todo el día. He estado intentando trepar a esta roca. ¿Quieres que te empuje hasta arriba? Le pregunta el oso. Sí, por favor. Ay, pero del gorro no habla ni una palabra. Esta tortuga tampoco lo ha visto. ¡Ey, mirad! Es una serpiente que se enrosca como yo. ¡Qué bien! Pues nuestro oso le va a preguntar, ¿eh? Yo creo que también le va a preguntar a ver si ha visto su gorro. A ver. ¿Has visto mi gorro? Una vez vi un gorro. Era azul y redonda. No, el mío no es así, pero gracias de todos modos. Oh, pobre oso. Sigamos leyendo. Esta serpiente no ha visto su gorro. ¿Has visto mi gorro? Le pregunta el oso a este animal, que yo no sé cuál es. ¿Qué animal es este, cuquines? No lo sé. No tiene orejas y tiene allí una colita. No sé qué animal es. Será un topo. Ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué es un gorro? Le pregunta. Oh, no sabe nada este. Bien, gracias de todos modos. Oh, nadie ha visto mi gorro. ¿Y si no lo vuelvo a ver? ¿Y si nadie lo encuentra jamás? Mi pobre gorro. Lo he hecho tanto de menos. Ay, parece que nuestro oso se está desesperando, ¿verdad? Se está poniendo muy triste porque no encuentra su gorro. Vaya. Espera. Llega otro animal. Igual este le puede ayudar. ¿Qué te pasa? He perdido mi gorro y nadie lo ha visto. ¿Cómo es tu gorro? Es rojo y puntiagudo y... Yo he visto mi gorro. Sí, y nosotras también. Ahora el osín se ha dado cuenta y aquí ha dejado al ciervo, a este animal que no sabemos cuál es, a la serpiente, al zorro, a la tortuga y marcha corriendo. Pero, osín, espera. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, tú robaste mi gorro. Me encanta mi gorro. Ay, ¿qué habrá pasado, cuquines, con el conejo? Porque aquí el oso tiene su gorro, pero... A ver, aquí llega una ardilla. Perdona, ¿has visto un conejo con gorro? No, ¿por qué me preguntas a mí? No lo he visto. No he visto ningún conejo en ningún sitio. Yo no comería un conejo. Y no me hagas más preguntas. Bien, gracias de todos modos. Ay, ay, cuquines, yo aquí no veo el conejo. ¿Vosotros lo veis? Estaba por aquí antes, ¿eh? Por aquí, por estas ramas. Uy, y aquí está el gorro en la cabecita del oso. ¿Qué habrá pasado? Vamos a seguir leyendo. Porque el conejo estaba aquí. Estaba aquí, que yo lo vi. Estaba aquí con el gorro rojo. Y ahora el gorro rojo lo tiene este oso. Y el conejo ha desaparecido. Ah, ah, pues. Pues a lo mejor, a lo mejor está debajo del pandero de este oso. Sí. Ey, conejín, ¿estás ahí debajo? No oigo nada. No oigo nada, pero claro, es que el pandero de este oso es muy grande. Sí. O a lo mejor se lo ha comido. ¡Ah, se habrá comido el conejo! ¡Ahí va, ahí va! Pues, pues el gorro lo tiene el oso, ¿eh? O a lo mejor, a lo mejor los conejos son tan rápidos que se han marchado dando saltos. ¡Pling, pling, 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 pling! Los conejos dan unos saltos tremendos. Sí, son muy rápidos. Eh, yo creo, yo creo que John Classen nos deja escoger el final. Nos deja escoger el final, pero ¿podemos leernoslo otra vez? Eso sí lo podemos hacer. ¡Ja, qué bien! Pero de momento, de momento, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues ya sabéis, niños, que este cuento y muchos más están en la Biblioteca Pública de León. Sí, así que podéis ir y llevároslo para casa y tenerlo allí unos días para leerlo muchas veces. Este o el que queráis, que hay muchísimos. Yo voy a ir a devolverlo porque ya me toca y voy a coger otro muy chulo para el próximo día, ¿eh? A lo mejor encuentro otro con la estrella verde. No lo sé, voy a preguntar a ver qué significa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, cuquines! ¡Hasta luego, cuquitos! ¡Gracias!